El Pleno de Ministros resolvió diversas acciones de inconstitucionalidad relacionadas con el marco electoral del Estado de Tlaxcala. El Pleno de la Suprema Corte descartó violaciones al proceso legislativo que reformaron la Constitución de Tlaxcala en materia electoral. En consecuencia, declaró la validez de las modificaciones a distintos artículos, entre ellas las que reducen de 30 a 25 el número de integrantes del Congreso local, 15 de mayoría y 10 de representación proporcional, las que regulan la distribución de los plurinominales, las que fijan que ningún partido podrá tener más de 15 diputados por ambos principios y las que permiten registrar a una persona como candidato por ambos principios. Se refiere a la indebida disminución del número de integrantes del Congreso del Estado y disminución del número de representantes electos por principio de representación proporcional y violación al principio de certeza al establecer la entrada en vigor inmediata de una nueva integración del Congreso del Estado sin posibilidad legal y material de llevar a cabo el procedimiento de redistritación. Se concluye la validez de los preceptos impugnados en este considerando. Se confirmó la validez de las disposiciones que determinan que es el Congreso el que debe convocar a elecciones extraordinarias y al INE en materia de distritación. También es válida la norma que permiten las candidaturas comunes y aquellas que determinan que la reelección no aplica para los regidores y presidentes municipales actualmente en funciones. En contraste, se declaró la invalidez de las porciones normativas del párrafo décimo tercero relacionado con ayuntamientos y y ordinaria del párrafo décimo séptimo, el primero relacionado con el 3% de la votación que se debe obtener para mantener el registro y el segundo con la paridad de género en los procesos electorales. Además, se declaró la invalidez de los artículos 7, 8 y 9 transitorios que homologaban las fechas de las elecciones federales con las locales estableciendo mandatos de poco más de cuatro años para gobernador y ayuntamientos. El Congreso local deberá legislar dentro de los 30 días siguientes a la notificación de los puntos resolutivos a fin de homologar por lo menos una de las elecciones del Estado con la fecha de las elecciones federales a celebrarse el primer domingo de julio de 2018. Concluidas estas acciones, se dio entrada a una más en la que se cuestiona la constitucionalidad de diversos artículos de las leyes de partidos políticos y electoral de esa misma entidad. Canal Judicial, José Luis Guerra, García.